Dentro del compromiso de dejar Alcobendas como nueva, la calle Isabel Rosillo está en proceso de remodelación. Con una inversión de 260.000 euros, son numerosos los cambios y mejoras que están previstos en la zona y representantes del equipo de gobierno han acudido a comprobar el estado de la rehabilitación de la vía. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, considera que el proyecto, habrá concluido esta Navidad, facilita la movilidad y avanza según las previsiones. Yo me encuentro muy bien porque veo que va a quedar muy bien la obra, y bueno, de hecho ya se ve cómo va a quedar y es muy bien. Las obras se van a terminar en la época en la que era más necesaria que estuviera abierta la calle, que es para Navidades. A pesar de que hemos incorporado, se van a incorporar algunas mejoras al proyecto original y la última novedad que podemos contar a nuestros vecinos es que vamos a soterrar los contenedores que antes estaban interrumpiendo la salida de Parque Blanco y que estaban ocupando unas plazas de aparcamiento indebidamente. Se van a soterrar, vamos a intentarlo, eso sí que no puede haber garantías de que antes del final de año se pudieran colocar los contenedores soterrados, pero en cualquier caso la obra para Navidad estará terminada en su situación actual y yo creo que ha sido una muy buena mejora para Isabel Rosillo. Entre los trabajos desarrollados desde el mes de septiembre en esta área del Distrito Centro de Alcobendas se encuentran la supresión de las barreras arquitectónicas, la renovación de las redes de alumbrado, la sustitución del pavimento de las aceras de la vía, el soterramiento de los contenedores, el cambio del sistema de saneamiento, riego y drenaje o la creación de una zona estancial para los mayores. El objetivo, la remodelación integral de la calle Isabel Rosillo de Alcobendas.